Combate sin límites ¿Cómo te sientes Fercho? 5 de la mañana y listo para empezar con la limpieza del canal Amigo, es bueno estar acompañado, que sea reportero No, mira, estoy muy contento, mírame la cara Voy a levantarme 5 de la mañana y voy a limpiar casi todo el canal La verdad, loco, yo no sé qué hago aquí, porque yo me comí ni siquiera un poquito de esas galletas Así que ya empieza a limpiar, loco, que yo voy a terminar de dormir Hasta en pijama estoy Ay, ayúdame No me molesta, hasta en pijama estoy Me voy Nunca más vuelvo a coger una galleta El lechón la va a pagar algún día porque él me dio el permiso Y tras eso me hace limpiar todo el canal Yo como soy una persona responsable, yo cumplo lo que me pone Creo que me toca limpiar esta oficina, pero Ay, por suerte esta será tan temprano porque Sabe llegar muy tarde, mejor que para que esté sucia, no la limpio Es la oficina del mal Ahí están unas gárgolas todas así Bueno, he terminado por esta parte Pero ¿saben lo que más me preocupa? Limpiar la oficina de la tía Rocío Yo creo que va a ser un trabajo duro porque tengo que dejarla impecable A la tía Rocío no le gusta el desorden para nada Y llegó Los de limpieza van a agradecerme Trabajo impecable Mira Uy, qué bestia, por Dios Un espejo ya, tanto brillo que salgo a la mesa Ya limpié la mitad Ahora con esta obra mágica vamos a limpiar la otra mitad Ay, Alejandra, por Dios Tienes que bajar la válvula, Alejandra La tía Rocío va a estar feliz Debería toda su oficina limpiecita Bueno Me toca el baño general de los hombres Uy, no, me oye Uy, ya, pues qué, acá en la sopa te veo Andate a limpiar otro lado Por cierto, hay sentido medio Oye, David Qué bestia No, no Yo no puedo limpiar en eso No puedes entrar ahora, no puedes entrar Es que David, la válvula está en todos lados Te lo juro Y lo peor es que se llevó el papel y no dejó para nadie Ahí está, amigo, ahí está Siempre la limpia, si está el tacho Ahí está todo el otro tacho Gracias, mi jefe No se preocupe Ahora toca trapear Vamos a empezar Hay que barrer Oye, ya, pues ¿Hasta qué hora? Sal, 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 rápido, sal, sal Sal, 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 rápido, sal Sal, 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 rápido, sal ¿Qué dice? Lo mismo de siempre Una precaución para que nadie pase Tampoco estupendo Como fuertes personas que te viven, que te canto Que te viven muy bueno Que te vienen acabando Te tienen odio, te tienen envidia Saben todo por tu vida Dicen que tú estás muerto Que tú no estás de nada Y desde que haces algo Comienzan a hablar así Buen día Buen día Bastura que te tienen que recoger Para recoger algo Cachiste No se preocupe Perfecto Uy, tan lindo Mira, no te voy a ayudar Porque vas a terminar tú ahora A la producción Para la próxima Traen flores Ahí está, amigo Siempre la limpia Si ahí está el tacho Ahí está el otro tacho Gracias, mi jefe No se preocupe Todo el lado me lo encuentro Es un fantasma completo David, ¿hasta qué hora estás aquí? Por Dios ¿Qué vives aquí? Porque uno no puede tomar el tranquilo Te encuentro en el baño Te encuentro durmiendo Y ahora desayunando Por Dios ¿Qué vives aquí? No te vas a comer tampoco Eres un fantasma Mi jefe ¿Limpiecito o no limpiecito? Súper limpio Listo Trabajo bien hecho Sigo aquí Cumpliendo mi reto Bueno, me tocó ahorita Hacer muchos trabajos más Así que Vamos Necesito la ayuda de una persona Y creo que Creo que me acompaña Necesito ¿Ves? Justo el que estaba buscando ¿Qué estás haciendo tú ahorita? ¿Qué labor estás haciendo ahorita de limpieza? Le estoy ayudando a la oficina Ah, o sea que Estás yendo en cada oficina A recoger la basura Bueno, entonces Voy a ayudarte a hacer ese trabajo Tú quiero que me guíes Para yo ayudarte a hacer la limpieza ¿Ya? Bueno, vamos ahorita a limpiar lo que es todo el polvo De lo que ha llovido Que ha dejado tierra Y después a recoger lo que es la basura Que está en los bordillos Prácticamente desde las 5 de la mañana Limpié Todo Todo el canal Y de verdad Quiero agradecer a la gente de limpieza Por haberme guiado En esta ardua tarea Cumplido Aguanto Cumplí mi reto Y no se olvide Que esto es combate Sin límites Muy bien Felicitaciones Reto cumplido Lo hice muy bien Con buena cara Tranquilito Feliz Pero piensa que solo grabó De verdad lo hizo